Ahora si, vamos a hablar de la fatiga adrenalina En medicina, bueno, en medicina interna y los endocrinólogos han llamado a esto como insuficiencia de la glándula adrenal Por mucho tiempo se ha conocido así y en el ambiente científico lo conocen así ¿Tienes alguno de estos sintomas? Dólogo corporal, irritabilidad, fatiga constante, pensamientos acelerados, desequilibrios hormonales Antojos de dulce o salado, incremento en el almacenamiento de grasa ¿En qué se traduce eso? No se te hace conocido, y más en las grandes ciudades Siempre les duele el cuerpo Siempre ando de maldita Me siento cansado todo el día Todo el tiempo tengo mi pensamiento, no para, tengo el estrés Tengo las hormonas hechas un caos Siempre tengo un toco de lo dulce o algo salado Justo ayer estaba escuchando en el metrobús, porque regresamos con contingencia Entonces hay que utilizar, les recomiendo mucho utilizar los servicios públicos, aunque son estresantes A una persona que estaba esperando para que llegara el metrobús y decía Ah, tengo un toco de algo, pero no sé de qué Volteé y fue tan ilógico lo que había dicho Tengo un toco de algo, pero no sé de qué De hecho estuve filosofando mucho rato, pensando ¿Cómo alguien puede tener antojo y no saber de qué? O no sabes qué quieres en la vida O simplemente es mula O simplemente tienes un desorden metabólico hormonal terrible A donde tu cuerpo te está pidiendo algo que no sabes qué es O simplemente es la cantidad albicans que está en tu cuerpo Pidiéndote y pidiéndote más dulce Bueno Ah, y el incremento del almacenamiento de grasa Que significa que el paciente aumenta el peso Fatiga adrenal Aquí podemos ver las hormonas La hormona del estrés está hasta lo máximo Aquí vemos el cortisol Aquí, aquí, vemos el cortisol Cómo el cortisol está aumentado terriblemente En cambio tenemos un decremento de las demás hormonas La testosterona, la progesterona, el de ¿Cómo sucede esto? No quiero ampliar mucho el tema Porque es un tanto tedioso ¿Qué pasa? El paciente se encuentra en un estrés constante Recordemos que no hemos evolucionado mucho desde el primer homo sapiens Tal vez mantenemos alguna parte Bueno, no, tal vez es seguro que mantenemos parte de la genética de Seneander Del cavernícola que cazaba Entonces, es necesario Estar una hormona de cortisol Para estados de estrés Cuando el hombre tenía que ir con su lanza Detrás del mamut a cazar Necesitaba el cortisol Para tener sus niveles de energía elevados Y sentirse bien Y correr y correr Pero posiblemente Una vez que cazaban el mamut Comían todos felices Comían a tapar Entonces me relajo Me relajo, estoy bien Me voy a la comunidad Me voy con la familia A la casa A recolectar semillas Yo qué sé Pero actualmente Ese mamut Está todo el día Con el tráfico Los hijos El trabajo La contaminación La televisión El gasolinazo El aumento de precios Las deudas Entonces estamos en un estrés constante ¿Qué va a pasar? Bueno, el cuerpo va a decir Yo no puedo más Entonces esa cascada Que vimos en el video Anterior de reemplazo hormonal Esa cascada De De hormonas ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir el cuerpo? Bueno, ¿qué necesito? Procrear o mantenerme vivo Bueno, lo que el cuerpo va a decir Necesito mantener el medio ¿Qué va a hacer? Aumentar los niveles de cortisol Al aumentar los niveles de cortisol Toda la materia prima Todas esas Prohormonas Todo ese colesterol La pregnenolona El día En vez de convertirse En tus estrógenos En tu testosterona En tu progesterona Se va a convertir en esto En cortisol Niveles elevados ¿Qué es el cortisol? Niveles elevados De cortisol Van a ser Pacíficamente de peso Tenga Aumentado el estrés ¿Qué va a ser esto? Si al principio Decir No, me siento muy fuerte Con mucha energía Nada más duermo cuatro horas Y me siento bien Voy a trabajar Regreso Ok Estamos en el signo de alarma Vamos a entrar en un signo Bueno, llena de resistencia ¿Qué se llama? Donde el cortisol va a estar En su máxima expresión Y el paciente Decir No, yo me siento muy bien Yo corro Yo hago Yo no No me pasa nada Cuidado Estamos en la etapa de resistencia Una vez que llegamos A la etapa de fallo El cuerpo dice Me casi No voy a producir mi cortisol No voy a producir testosterona No voy a producir nada Y aquí vemos Todo esto va ¿Qué va a pasar? El paciente llega Con cansancio crónico Aumento de peso No tiene líbido No tiene masa muscular No duerme Tiene insomnio ¿Qué hacer? Pues muchos te van a dar El medicamento Me llevas a un psiquiatra Te quiero Te voy a dar Yo que sé Una floxetina Un medicamento Para tu estado de ánimo Para la depresión Si vas con el médico general Te va a dar unas vitaminas Te va a decir que Relájate Como si tuviéramos Un switch De me relajo No me relajo ¿Con quién vamos a dar? ¿Con el endocrinólogo? Te va a mandar A hacer una serie De estudios Te va a mandar Tal vez Un poquito De estrógenos Testosterona Al ginecólogo Te va a decir Es normal Por tu edad Llegas con el médico funcional Te va a mandar Una serie de estudios Te va a decir Tienes falla A la fatiga ¿Qué vamos a hacer? Dependiendo del caso La suplementación Es muy importante Vamos a hablar De vitaminas Del complejo B Lo importante En esto es Hay que saber Cuál utilizar Tenemos dos opciones Vía oral Y vía intramuscular La intramuscular Es la más rápida Es la mejor ¿Por qué? Porque no necesitamos La absorción A través del intestino Que vamos a hablar De esa vida Pero también Es una dosis Muy elevada Que nos puede Trar complicaciones Hipáticas y renales Y hay que tener cuidado Que el paciente Es un paciente sano Por supuesto Que va a mejorar El estado de ánimo La energía El sueño Todo El complejo B Vía oral Es muy bueno El problema Es la dosificación Para que tú Llegas a una dosificación Correcta Tendrías que estar Tomando 5 tabletas O comprimidos De los que te recomiendan De los que hay en el mercado ¿Cuánto te da Tu médico general Toma una tabletita Al día ¿Qué va a pasar con esto? Nada Es una dosis insignificante Que no te va a hacer nada Necesitarías estar tomando 5 de estas tabletas Mínimo al día ¿Hay riesgo de toxicidad? En realidad no Porque es una Es una vitamina Introsoluble Se va a eliminar Con la urina Sin embargo Si tenemos problemas renales Si necesitamos Modificar la dosis Una vez que te damos Tu complejo B También hay que Darte complejo Para la vitamina C Es muy Muy importante La vitamina C Para el mantenimiento Del cuerpo Del colágeno De las proteínas Es por eso Que la deficiencia De vitamina C Que es el escorbuto Nos va a traer Uñas quebradizas Pacientes débiles Pacientes con piel Elástica Que no tiene Colágeno Que no tiene elastina Pacientes que son Muy enfermos Es muy importante Darte la vitamina C Como uno de los antioxidantes Más importantes Vitamina D3 Y la vitamina K Para que Esas vitaminas Tienen que dar Durante la noche Que es cuando mejor Trabajan No solamente Es darte la vitamina Sino de saber En que momento En que etapa A que hora Darte Y que dosis Tenemos también Otros suplementos Que son adaptógenos Que son Suplementos O plantas Que ayudan al cuerpo A resistir Estas cargas de estrés Como la ashwagia sagrada Y la albahaca sagrada También En el caso de la mujer Siempre es recomendable Dar magnesio El magnesio Les va a ayudar A absorber Más de los nutrientes Al interior De la célula El hombre También lo necesita Que la de una voz Es más pequeña Y zinc Es muy importante Darle zinc A los pacientes Aquí vemos Algunos valores Normales De cortisol Pero también Hay que ver Que de paciente A paciente Es muy diferente Hay que hacer Cortisol Matutino Y despertino Para saber Cómo andan Tus niveles De cortisol Aunado a esto También hay que Ver Y tienes que hacerte Los análisis Un día que no tengas Tanto estrés Puede ser Un fin de semana O un domingo Para que no se alteren Tus niveles Tu médico funcional Tu médico Que conozca esto Te va a dar Las indicaciones De cómo hacerlo Dormir bien Antes de ese día No tener mucho estrés No tomar café No tomar algunos otros Productos Que te puedan causar ansiedad Para no modificar Los niveles De cortisol Y bueno Esto de mi parte Es todo Por fatiga De andar Muchas gracias Por estar con nosotros Para los médicos Que quieran conocer Más de esta terapia Bueno Van a encontrar Más información En mi sitio web Vamos a estar Dando pláticas Congreso Ya sea Con biologismo Con otras asociaciones De longevidad Con algunas asociaciones De ginecología Para que ustedes Conozcan más De este tema Con bases científicas Es muy importante Mencionarles esto Yo soy químico Farmacéutico Yo me dedico A estudiar Toda la parte Del fármaco Cómo funciona Interacciones Medicamentosas Porque muchas veces Esto se puede Ir por un rumbo De medicina Chamánica Rara Medicina sin bases Científicas Y sin experiencia Y que pueden Haber de temas Al azar Y que pueden Complicar La salud De un paciente Entonces Hagan mucho cuidado Con quien Quien se está Dando esto Que instituciones El programa Que les está dando El tema De hormonas Bidénticas Porque no solo es Para mantenerse Bonito Bonita O que la piel Se haga Bonita Sino que también Tiene implicaciones En la salud Muy graves Entonces Les recomiendo Mantenerse actualizados Visitar Mi sitio web Para que vean Más información Y estaré subiendo Más videos Acerca de este tema Muchas gracias